Actual y Belfe Faltan 16 minutos para las 2 horas Rey misterio Buyaka buyaka 619 Púchala al play Vamos a ver que pasaría si los kaiyus existieran Oye, ¿Liké? ¿Quién es el editor de Belfe Tilted borracho? Gracias Goldtree ¿Liké? ¿Quién era el editor, verdad? Lo Liké, ¿no? Siiii Vale, vale, ok Salva, no cortes las putas intro Que todo esto es intro, idiota Dios santo Te estoy vigilando, eh Vale Vale, joder, joder Que se le da a un monstruo o de este gigante Algo que, pues, aunque sea totalmente ficticio Luego de la segunda guerra mundial Así soy, así, así Así voy a hacer Salva si me cortan la intro Así voy a ir Así voy a ir Salva La intro Luego de la segunda guerra mundial Y el terror que el poder nuclear implantó Hay que hacer ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú no? Pues la idea de monstruos radioactivos que destruyeran todo a su paso ganó muchísima popularidad Eh, está ahí viene Guido Tranquilo, salva ¡Yo te salvará! ¡Aaaaaaah! Tal vez el más famoso de todos es Godzilla Un icono muy, pero muy impregnante Ay, y, 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 y agarraré a Guido de los cojones Como hace Godzilla con Guido Se viene arco Desde ahora Hasta El 1 de enero Se viene arco Dragombolesco En Twitch, en Youtube Quiero incluso Tengo una paja mental muy tocha De hacer un ampliable a 12 horas semanal Full droga Relaciones tanto culturales como económicas Entre el oeste y ¿Por qué nadie confía en mí? ¡No saben! Casia Pues este género de súper monstruos Ha sido optado por Hollywood Uno de los ejemplos más reconocidos es Pacific ¿Sabéis que yo no he visto Pacific Rim? O Titanes del Pacífico En español, ¿no? Que toma la idea de los Kaijus Más la de robots gigantes de Evangelion Y... Bueno, a ver, de Evangelion no son Los robots de Evangelion son muy de Evangelion No, no son, no son robots, actually Pues los pone a luchar entre sí Desde su estreno en el 2003 ¡Mírala en Kik, we! No porque me llega el moderador de Kik Perico Fanboy, actually No, hijo Ya no te creo Bill Gracias, compañero Perico Fanboy Actually No puedes ver película Y hasta hoy en día Esta película ha sido un fenómeno cultural Y digno de la gran fanaticada que tiene Libros, cómics, series, adaptaciones Su propia wiki Y muchísimas otras cosas más Demuestran lo bien desarrollada y apta Chat Este... Septiembre, octubre, noviembre y diciembre Voy a estar a tope Voy a estar con... Aquí, a piñón Vais a tener... Os vais a hartar de mí en stream Y en Youtube Que estamos a tope en Youtube Por cierto Mañana ¿Sabéis que vídeo hay? Los mayores anti-vendeumos del anime Segunda parte Toma leek Mañana Que esta historia Si Kotoshi Si Kotoshi Me cago en Dios Kotoshi Espabila Esta hecha Y hoy Tomando justamente Lo planteado por el universo de Pacific Rim Pues veremos la posibilidad De que dichos monstruos gigantes Aparezcan en el Océano Pacífico Yo soy Rafael Peraza Y esto es Y si los Kaijus existieran Creo en ti porque es por los anunciantes ¡Hombre! Estos meses es de stonkeo ¿Qué os creéis? ¿Que el año que viene Que el Toyota Supra se me compra solo? ¡Vu! ¿Qué os pensáis? ¿Que se compra solo el Toyota Supra? Tíradme dinero Para el Toyota Supra Existen muchísimas películas Y libros japoneses Donde escriben a profundidad Los orígenes Y los datos en general Sobre los Kaijus Pero... MK3 o MK4 MK5 Vence Es un BMW Z4 No me importa Dejadme ser feliz Me gusta Por favor Soltadme el brazo Dice Como hacer Toyota Supra A ver Verfe Rrrrra Tatatatra Tata Planteada En Titanes del Pacífico Debido a que pues Es un tema ¡Que me suda la p*** de que sea un BMW! ¡Ni que fuera mal coche por ser BMW! Chat, chat. Para los que sabéis a los coches, que sois tres. El Super MK4 es un coche de mierda. Solo es bueno porque se le puede modificar mucho. Y tú te callas. Y tú te callas. El Super MK4 base es un truño. Y tú te callas. No, no, son factos. Les pedimos disculpas. Para mejor contexto sobre este tema, los invitamos a ver la película Pacific Rim. Una de las mejores obras del director mexicano Guillermo del Toro. Cada vez que va Guillermo del Toro me acuerdo de esto de... El meme este de tu vecino Totoro, de gordo mamón. El de la niña esa. Un meme que había del pavo este. Seguro que muchos lo conocéis. O menos en mi opinión. Bah, fan de los coches ZZZ. Perdóname por tener la testosterona en niveles normales. Perdóname. Vilche, ¿qué opinas de Naruto actualmente? Vilche y Yamato 2. Me gusta, me gusta mucho. Lo quiero mucho. Gracias, Reaper. Perdóname por tener unos niveles de testosterona normal. Normales. Perdón. Entonces, según el universo de Pacific Rim, el primer ataque registrado de un Kaiju fue en el 2013. Soy ese. Soy ese. En la ciudad estadounidense de San Francisco. Pero que no hablen de Pacific Rim, que hablen de Godzilla. Francisco. Me gusta mucho Godzilla. Ese generó miles de... Como golpes la silla una vez más. ...fuertes, destrucción en tres ciudades de California y solo lograron derribar con jets, tanques y misiles seis días y 56 kilómetros de destrucción. Discúlpese por ser hombre hetero blanco. No soy hombre, no soy hetero y no soy blanco. Porque no me percibo como blanco, me percibo como no binarie y soy gay. ¿Ah? ¿Ahora qué? Tonto. ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Quién gana? ¿Ah? 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 ...dicho monstruo salió de un portal interdimensional en el fondo del abismo de Challenger. ¿Eres retardado mental? Chifero, estás picado, ¿eh? De antes. Ja, 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 ja. Estás picado, Chifero. Ja, ja, ja. Estás todo picado. El punto conocido. Ja, ja, ja. ¿Has visto el chifero? Estás todo picado, David. Ja, ja. Estás todo picado, el chifero, tío. ¿Has visto el chifero más profundo del océano? Igual ni tan blanco eres. Sí, soy blanco. Soy válido, ¿eh? Lo pensaba mejor en cámara, no sé, pero yo soy muy válido, ¿eh? O sea, no sé. A lo mejor soy n***, no lo sabía. Pero soy pálido, ¿eh? Ja, se notan los filtros. Ja, ja. Y el mundo entero realmente, ubicado en la fosa de las Marianas, cerca a Indonesia y otros países asiáticos y oceánicos. Color leche de burra. Y de dicho portal, luego de un periodo... Hola. Ya falta poco para el dorado y duermando como a los perritos. Ya me estoy imaginando, ya me estoy imaginando los comentarios de YouTube en este vídeo. Bence ha reaccionado el vídeo al lado de todo menos del vídeo. Perdón, YouTube, perdón. Perdón, es que hace mucho que no streameo. Llevo una semana sin streamear. Perdón, perdón. Ya me centro. No os enfadéis. ...todo de tiempo pues determinado que se reducía con cada nueva aparición, siempre salían cada vez más y más Kaijus. Estos estaban categorizados en niveles que los posicionaban de menor a mayor, dependiendo de su poder, desplazamiento de agua y habilidades en general, siendo uno el más bajo y supuestamente cinco el más alto, tal cual como los huracanes. Ya sabiendo esto, digamos que esto pasó en la historia real, que un gran monstruo emergió de las profundidades del Pacífico y se dirigió directo hacia las costas de Estados Unidos. ¿Qué pasaría realmente en este momento y el futuro cercano? Pues vamos a eso. Entre nuestra realidad y el mundo de Pacific Rim, solo cambiaremos dos cosas muy importantes. Que la historia comenzaría en el 2019, en vez de lo que dice la película, o sea, el 2013, y que pues obviamente por mucha investigación y recursos que se destinen a luchar contra los Kaijus, simplemente... Tú eres el péndulo uno porque volteas la cabeza cada cinco segundos para leer el chat. Ay, Dios, qué ascos tengo, tío. Dios. Ya no os leo. Os voy a ignorar. Sino que estos son sumamente imprácticos. Bien. Y ahora sí, comencemos nuestra historia. El nombre código que se... ¡Ah! ¿Por qué se te vea? Porque se le dio el primer Kaiju es intruso, una bestia de más de 90 metros de altura y... ¡Hostia! ¡El SNK-verso! ¡Oh! Casi 2.800 toneladas de peso, categorizado... ¡El SNK-verso! ...como clase 1. En esa realidad alterna al intruso emerger de las profundidades y acercarse a las costas de California, generaría un desplazamiento de agua medianamente fuerte que golpearía a la bahía de San Francisco con la suficiente fuerza como para llamar la atención. Los radares marinos y la información satelital entregada por NORAC, una de las organizaciones o agencias meteorológicas más grandes de los Estados Unidos y de todo el Pacífico, informaría de un objeto no identificado y de gran tamaño moviéndose en dirección hacia el área en cuestión. Debido a su peso y tamaño, intruso tardaría varias horas en poder siquiera llegar al Golden Gate, tal cual lo hizo pues en la película. Tiempo suficiente para que luego de que los datos recolectados indicaran que el objeto en cuestión era un monstruo marino gigante, la naval y la fuerza aérea estadounidense pues pudieran por lo menos sonar sus alarmas y movilizar un gran número de tropas y pues de barcos y aviones hacia el objetivo. Una de las mu... ¿Qué ha mandado Guido? Egil, no sé qué. Ah, vale, pensaba que era un vídeo raro. No, era un meme. Uy, pero muy pocas incoherencias que le encuentro. Me cago en día en 90 metros y la verdad es que es un bicho. La película y a la información en general sobre los primeros avistamientos de estos grandes monstruos en la Tierra es que prácticamente ignoran la existencia de los barcos de guerra. Es verdad, en una parte pues muestran como un portaaviones de gran tamaño. A ver, es que entiéndeme, si tenemos robots ultra mega satínicos de 120 metros que papean cosas, pues los barcos pues no los sacamos, ¿no? Pues mejor sacamos a los papus. Movida los restos de un caillú muerto. Claro. Pero jamás dicen que una flota de guerra le haya hecho... ¿Cuánto media Godzilla según el Godzilla? Según el Godzilla. Creo que el de toda la vida son 60 metros, ¿no? El que... El más estándar, ¿no? O 100 metros o 120. El más estándar, digo, 120. El más estándar son alrededor de 100, yo creo. Frente. El de 50 y 60 era el más chiquitico. Era el más chiquitico. A algún monstruo como tal. Al principio eran aviones y tanques. Eso es lo que dicen. Levi se carga a Godzilla. Siéndole frente pues valientemente a los caillús. Y ya, nada más. Cuando pues es irrefutable que el verdadero poder de un gran ejército, de una gran nación, se encuentra realmente en sus barcos de guerra. En sus destructores, submarinos nucleares, portaaviones y demás navíos. Y aunque muchos dirán que pues debido a la velocidad de algunos caillús, mandar una flota sería prácticamente sacrificarla, esto no es del todo cierto. Los primeros caillús por lo menos en aparecer eran grandes, torpes y muy lentos. Y aunque pues cada nueva aparición, cada nueva generación por así decirlo, parecía resolver algunos de los problemas de sus antecesores, no fue sino hasta años después que aparecieron los caillús de clase 3 y 4 que realmente estos eran los que podían ganarle en velocidad a una flota naval. Por lo tanto, y pues teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente, y que en California hay varias flotas navales estadounidenses estacionadas, la mejor opción de frenar a intruso era enfrentarlo pues a distancia con barcos y aviones cagar, en resumen, cagar los tiros, así evitando pues arriesgar vidas y pues material de guerra innecesariamente. Ese sería el acercamiento militar como tal más inteligente que se pudiera aproximar, pero no era el más útil tristemente. La información oficial nos muestra que ningún calibre de munición ni ningún misil tradicional balístico en el ejército estadounidense logró generar algún daño significativo en la piel una pregunta belfe guidora es canon guidora es canon o sea guido guido guidora es canon dentro de el belfeverso kaiju que es un es uno aparte intruso por lo tanto pese a los grandes esfuerzos de la naval y la fuerza aérea de frenar a la bestia pues esto resultaría en una pérdida total de tiempo haciendo que el monstruo ignore el fuego enemigo y se dirija directamente y con mucho peligro a san francisco al tocar tierra luego de haber destruido el puente golden gate pues a diferencia de la película el ejército no le pues esperaría seis días a ver si lo pueden derribar perico es mothra no pico es mothra yo yo soy yo soy Godzilla blasko es roban como dijo un sabio si no muere de un tiro es que no son suficientes tiros básicamente creo que esto pues lo ponen así en el largometraje para poder pues aumentar el número de bajas y víctimas y como crear más tensión sino que lo que harían pues al ver que durante horas las mejores armas y cañones navales no pudieron hacer ningún tipo de daño intruso pues el empleamiento de misiles nucleares tácticos sería la siguiente opción estos a pesar de su nombre no son bombas nucleares como tal de hecho ya se han utilizado varias veces antes en combate y no generan gran cantidad de radiación pues al ambiente pero si son caros y muy escasos y también muy peligrosos lo que pasa es que los nucleares te funcionan contra los kaijus de pacific rim pero si se lo tiras a un Godzilla se lo fuma como hizo el sol tier boy con la granada te que lo son boyacu pasa porno al MD pararse el primero y ver que pues si hizo efecto dos más le seguirían y con estos por fin caería intruso y aunque no dejaría un daño tan grande realmente como lo hizo pues en la película habría dejado muchísimas pero muchísimas bajas destrucción y muerte a su paso sin poder explicar de dónde vino y el por qué ya que sólo se sabía que vino desde las profundidades del pacífico muchos científicos long life de queen belzilla jajaja científicos de todo el mundo comenzarían a estudiar el fenómeno y llegarían a la conclusión de que esto era simplemente una anomalía y que no volvería a ocurrir mientras que otros veían la posibilidad quien verga es de estrolla un caillou muy chetado muy 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 chetado de que este monstruo no estuviera solo y que vino de las profundidades del océano aún no exploradas aunque no explicaría cómo podía vivir fuera del agua realmente pero el público en general pues trataría de vivir sus vidas con normalidad esperando que este hubiera sido realmente un incidente aislado pues que equivocados que estaban tristemente ese goti parece carpintero porque Elden Ring 6 meses después aparecería otro caillou más fuerte y ágil que el anterior ya que la película deja bien claro que cada nuevo caillou evoluciona y se adapta para soportar mejor a las armas y bombas que guapo como camina épicamente el robot bombas que el anterior tuvo que enfrentar esta vez emergió de las Filipinas mucho más cerca al abismo de Challenger que pues San Francisco y en vez de salir a plena luz del día atacar a un lugar tan lejano este pues ataca de noche y en medio de un tifón para así no ser detectado tan rápido pero aquí es donde se complican las cosas si el país con el mejor ejército del mundo no pudo ganarle el primer caillou y necesitó de tres misiles nucleares tácticos para destruirlo hola sin ofender 10 minutos de baneo para que para que espabile no podría defenderse las Filipinas aunque esta nación le pida ayuda a Estados Unidos para que manden a su portaavión cargado con misiles nucleares tácticos el portaavión se ha pasado es que para mi se ha pasado es que se ha pasado se ha pasado se ha pasado muy muy grosero es broma quitarle el van como se llamaba terranator 4 Ronald Reagan estacionado en Japón y gran parte del resto de barcos de guerras que pues escoltan a dicho portaaviones con las políticas actuales de dicho gobierno realmente prestaría ayuda a Estados Unidos a las Filipinas y de ser así esta flotilla sería lo suficiente Filipinas Estados Unidos nos está matando un caillú gigante ayúdanos no recientemente poderosa para detener al caillú la otra opción sería pedirle ayuda a India, Rusia y a China los únicos otros países de la región en posesión de portaaviones con capacidad de disparar dichos misiles nucleares y esta sería una encrucijada realmente porque China y Estados Unidos tienen a sus flotas a distancias similares de las Filipinas pero es obvio que la primera que se enfrentara al caillú sufriría la mayor cantidad de daños por otro lado las flotas de Rusia e India no están en las mejores condiciones en especial el portaaviones ruso y pues están más lejos de Filipinas me parece que puedes llegar a ser muy picaruelo no quiero ofenderte entonces pues habría un tiraya floja para ver quién manda apoyo primero al final la presión internacional pues sería muy fuerte y se acordaría que todas las flotas saldrían al mismo tiempo pero no falta la jugada sucia por parte de alguna de las potencias por demorar la zarpada o pues declarar inconvenientes en el camino al final este tira y afloja solo haría que el caillú cause aún más daño y mate aún más gente y luego de unos 4 Estados Unidos cuando un monstruo arrasa a medio mundo me vale ver días y 9 misiles nucleares tácticos este sería derrotado al fin pero no sin antes matar a decenas de miles y destruir casi en su totalidad a la capital de las Filipinas la gravedad no mataría a los caillus la ciudad de Mar en serio no puede en serio es imposible que exista un animal tan grande no podría es que he escuchado eso que por ley de física y tal no podría en serio no podría existir un animal tan grande había dinosaurios y los dinosaurios pues son relativamente grandes no pueden ser más grandes el dinosaurio es lo máximo acuático sí acuático sí claro acuático sí acuático sí pero a lo mejor sale del agua y se muere que inútil gracias gracias y luego el tercero 5 meses después otro caillu aparecería y atacaría Cabo San Lucas en México este sería Belte esperando ver algo de Godzilla sí no pasa nada pero yo pensé que saldría un tema de caillus de los de los de los de los de Monsterverse aún más fuerte los dinos solo podían andar en cuatro patas yo estoy seguro de que el T-Rex no anda en cuatro patas estoy bastante seguro de ello pero bueno es tu opinión estar tan cerca de los Estados Unidos luego de 15 misiles nucleares tácticos este seguía en pie y en un acto de desesperación al ver que el caillu el T-Rex no es tan grande bueno tú eres más grande ¿no? que el T-Rex se adentraba cada vez más y más cerca a territorio mexicano el gobierno de dicho país pediría un ataque nuclear menor sobre el monstruo ataque que sería exitoso y lo destruiría totalmente al caillu resumen del vídeo se aparece en caillu hidrogen bomb y a gran parte del estado de Baja California caillu versus hidrogen bomb ya está al fallo una vez el segundo caillu cayera la altura del T-Rex era de 10 metros no tamaño de edificio 10 metros si 10 metros lo que viene siendo waffle me cago en dios un bicho de 10 metros en dos patas ahí con la cara esa de 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 rumano loco que tiene venga hombre aprenderíamos que su sangre es altamente tóxica y contaminante un líquido viscoso de color azul que mataría o por lo ya me estoy rayando tío cuánto cuánto median cuánto median los T-Rex entre a ver son 11 a 13 metros de longitud pero cuenta la cola va con creo que cuenta la cola no me interesa creo que cuenta la cola 4 metros de altura si no es tan grande es muy grande pero no es tan grande es cierto no menos que maría a todo material orgánico que se entrara y se encontrara en contacto con este cosa que pues también pasó en el tercero pero al haber sido destruido en una bomba nuclear pues lo bajamos a balazos sí 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 realmente su sangre sería la menor de las preocupaciones para dicha zona luego el velociraptor real era del tamaño de un pavo sí lo sé estaba chiquito estudios a mayor profundidad y analizando los restos de película y su efecto mandela que te hacen pensar que un T-Rex mide 15 metros estos kaijus con los de intruso pues se daría a entender que estos dos pues mejoraron en todo sentido en lo que falló intruso los de Cuellar no iban a cuatro patas sí sí o sea los que son más grandotes iban en cuatro patas pues bueno claro es que en dos patas es complicado si eres muy grande ¿no? quien lo diría Q rápido pasaron los dos años gracias gracias Skull Dragon gracias fueron más difíciles de detectar atacaron en lugares más despejados eran un poco más rápidos y resistieron mucho más a los misiles que derrotaron pues al primero y fue en este momento que el mundo entero se daría cuenta de que los ataques seguirían viniendo resumen del vídeo si aparecen los Kaiju los podemos papear con fuerza atómica hasta que resistan toda la fuerza atómica y entonces nos papean el mundo entraría en caos en especial aquellas personas que pues viven en las costas del océano pacífico que por cierto es más de una tercera parte de la población mundial total la economía se derrumbaría nadie querría vivir en las zonas de peligro grandes ciudades y USA y Estados Unidos dando vergüenza ajena como siempre canas a este mar como pues por ejemplo lo son Los Ángeles Vancouver Lima Sydney Shanghai Tokio y muchísimas otras más sufrirían una despoblación gigantesca grandes migraciones en masa en proporciones nunca antes vistas comenzarían haciendo que cientos de millones entraran a ser catalogados como meramente desplazados el terror cundiría en muchísimos traigan a los héroes de rango S de hecho Tatsumaki sola Tatsumaki de la a ver si te veo en el puerto pájaro eh Tatsumaki estornuda el SNK verso la desesperanza gobernaría y muchas otras tragedias más ocurrirían pero la humanidad no estaría dispuesta a rendirse dejando la idea de protección propia todos los países de la zona de riesgo y muchos otros más fuera de esta se unirían para estudiar al enemigo adelantarse a los hechos diseñar nuevas armas y estrategias con las cuales vencer y erradicar la amenaza Kaiju pero porque siempre aparecen cosas en América y nunca en Latam no le digas América a Estados Unidos que raya me da tío estudiando América que vais a hacer América panda frikis sois un un conglomerado de 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 estados sin cultura las corazas y sistemas óseos de los monstruos vencidos se podrían diseñar cañones desarrollar láser e incluso estudiar las posibilidades de bombardeos balísticos desde el espacio la humanidad no se rendiría y cuando el siguiente Kaiju apareciera estaríamos listos la verdad este tema es uno muy interesante por lo menos para mí y planeo también hacer un video continuación de este pues sobre cómo podríamos hacerle frente de una forma realista a la amenaza Kaiju sobre cómo realmente intentar ganar la guerra e incluso no se puede si no van a hacerse más resistentes en caso de una eventual derrota teniendo en cuenta pues los datos de la película qué planes realistas pueden ser llevados vivir bajo tierra como en TTGL para preservar la raza humana hasta sería posible tal vez analizar la idea de abandonar el planeta pero todo esto para el lunes 15 de abril del 2019 ¿no? por ahora ¿cómo ha parecido este video? crees que ha sido buen video sería diferente consideras realmente que el programa Jaeger es una solución viable coméntalo en la parte de abajo si te gustó el video y eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas a este si tienes tiempo en este canal y quieres ayudar ¡Gracias!